Nunca usamos Windows Defender y cuando lo necesitamos no lo encontramos en la barra de tareas y les voy a mostrar cómo habilitarlo para que se muestre el icono en la barra de tareas Bien, si no tienen el icono en la barra de tareas seguramente lo tienen desactivado para que no aparezca en la barra de tareas o de pronto lo tienen deshabilitado para que no se muestre al inicio de Windows Entonces primero vamos a ver cómo habilitarlo Para eso van a ir a la barra de tareas le van a dar clic derecho configuración de la barra de tareas o en Windows 11 configuración le dan clic en esa opción Aquí se van al lado izquierdo y le dan clic en barra de tareas Ahora vamos a buscar el área de notificaciones y le damos clic en seleccionar iconos que aparecen en la barra de tareas Entonces aquí debería de aparecer simplemente lo habilitan y ya lo tendrían en la barra de tareas Si no les aparece es porque lo tienen deshabilitado para el inicio de Windows Entonces vamos a activarlo Simplemente damos clic en la barra de tareas nuevamente clic derecho Y aquí buscamos administrador de tareas en Windows 10 Y en Windows 11 si nos toca ir a inicio y buscar administrador de tareas Damos clic en esa opción y en las dos nos va a abrir esta ventana Aquí vamos a la pestaña inicio y vamos a buscar lo que es Windows Defender A mi me aparece por aquí pero puede aparecer en cualquier opción Como pueden ver está deshabilitado simplemente le damos a dar clic Al estar seleccionado le damos clic en habilitar Y ya debería de aparecer en la barra de tareas Bueno a mi no me aparece Y si no les aparece hacen el mismo proceso de configuración de la barra de tareas Barra de tareas Y en seleccionar iconos que aparecen en la barra de tareas lo habilitan Si aún así no les aparece Bueno a mi no me está apareciendo Deben de reiniciar el sistema operativo Entonces vamos a reiniciarlo y les voy a mostrar como Colocarlo ya sea en la barra de tareas o en estos iconos ocultos donde ustedes quieran Entonces voy a reiniciar el PC Listo ya reinicié el sistema operativo Y como pueden ver aquí ya aparece el icono de Windows Defender En caso que no les aparezca Recuerden configuración de tareas o configuración Barra de tareas Seleccionar iconos que aparecen en la barra de tareas Y aquí ya debería de aparecer la opción Entonces ahí está y está activada Ahora si quieren colocar ese icono de Windows Defender en estos iconos ocultos Simplemente con clic sostenido lo pasan Y listo Si lo quieren en la barra de tareas igual Y si quieren desactivarlo deben de hacer el mismo proceso ¿Cuál es el mismo proceso? Clic derecho administrador de tareas o inicio Y administrador de tareas Inicio Lo seleccionan, lo deshabilitan y reinician el computador De esta forma quitamos o agregamos el icono de Windows Defender En la barra de tareas en Windows Y listo Y listo Y listo Gracias.